La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de las Peñas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 de la explotación, de la corrupción, del saqueo y del que viola la libertad ajena. Compañeros estudiantes, jóvenes de la patria, a Rumiñawi le debemos el tributo de ser libres de cualquier cadena que nos hace. Bien, nosotros, los jóvenes, estamos obligados a unir al estudio el arma de la justicia, esta rebeldía, para exigir nuestros derechos. La situación es y debe ser el Ecuador. Seguramente cuando hayáis comprendido el significado de este mensaje, podréis marchar antiguo hacia la incógnita de la vida o de la muerte, pero siempre entonando el saqueo patria, mil veces con patria, libre y soberano. Señoras y señores, gracias.